La otra noche Que nadie en el pueblo se enteró Donde era el juego Fuego se quemó Fuego se abrazó Fuego se quemó Fuego se abrazó Allá vienen los bomberos Porque el juego comenzó Fuego se quemó Fuego se abrazó Fuego se quemó Fuego se abrazó Oye que nadie en el pueblo se enteró Belén como fue el juego Fuego se quemó Fuego se abrazó Fuego se quemó Fuego se abrazó Calle arriba, calle abajo Se quemaba el fuego entero Corre, licorio, corre Corre, licorio, corre Fuego se quemó, fuego se abrazó Fuego se quemó, fuego se abrazó Si se me quema mi barrio, yo le mando a los bomberos Fuego se quemó, fuego se abrazó Fuego se quemó, fuego se abrazó Se me quemó la casita que me había dejado mi abuelo Fuego se quemó, fuego se abrazó Fuego se quemó, fuego se abrazó Hay fuego en el 23, mi barrio se quemó